Hoy les traemos un top de los mejores videojuegos de zombies para PC, PlayStation 4 y Xbox One que nos han llegado este 2018 y los que estamos esperando para el 2019. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Dónde toca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que se lo lleve el baño! ¡Que se lo lleve el baño! ¡Se fue! State of Decade 2. Esta segunda versión del juego vio la luz en mayo de 2018, supliendo muchos de los puntos débiles que nos ofrecía la primera entrega, como poder ser un juego cooperativo y que no sea tan repetitivo. Una de las mejoras ha sido poder elegir entre tres mapas muy diferentes entre sí en vez de uno como en la anterior versión. Al igual que en la anterior entrega, puedes ir con total libertad utilizando vehículos a través de miles de zombies que nos querrán hacer fracasar. Podrás jugar solo o de manera cooperativa hasta formar un equipo de cuatro jugadores. La ventaja es que no habrá hecho falta superar la primera versión para poder superar esta, ya que a medida que avances en el juego podrás ir incorporando nuevas habilidades que aumentarán según las decisiones que vayas tomando a lo largo del juego. Dying Light 2. Como no podía ser de otra manera, esta segunda versión tiene muchas mejoras respecto a la primera entrega. Entre ellas, que el mapa será cuatro veces mayor. También que añaden combates mejorados y sistemas de habilidades más trabajados. Otra mejora será que podrás hacer tus propias armas de combate con objetos que te hayas encontrado por el camino. Estará ambientado 15 años después de la primera entrega, pero seguirá siendo muy peligroso moverte de noche. También se incorporará más diálogo con los personajes, permitiendo profundizar en las conversaciones y obtener más claridad hacia dónde seguir. Será de vital importancia, ya que cada decisión que tomes afectará directamente a la historia provocando diferentes desenlaces. Esto te permitirá vivir una partida totalmente diferente cuando estés en modo cooperativo que cuando hagas la partida tú solito. Este juego tardará un poco en llegar, pero seguro lo tendremos en nuestras manos en el 2019. Days Gone. Por fin, Ben Studio reaparecerá en Days Gone con el motor gráfico Unreal Engine 4. Este juego de mezcla de supervivencia terrorífica y aventura solo estará disponible para PlayStation 4 en formato físico y digital. Para llevar a cabo este juego, se han necesitado más de 100 desarrolladores y 5 años de trabajo, con lo que quiere convertirse en un top de los juegos de mundo abierto. Aún queda un poco para poder disfrutar de esta joya. En la acción de este juego estarás a caballo entre el crafteo, la exploración y la supervivencia. El clima será el protagonista, ya que afectará a todos los bichos vivientes y en función de esto tendrás que estar atento a quien le afecta a las horas del día o de la noche. En todo el juego irás acompañado de tu moto-chopper que la tendrás que cuidar mucho, ya que será tu basa para poder sobrevivir en muchos escenarios. Aparte de sobrevivir, tu misión será encontrar 5 bases que estarán repartidas por el mundo. Pero tendrás que ir solucionando misiones secundarias que serán de mucha relevancia para terminar con éxito tu gran partida. Se trata de un videojuego cooperativo de máximo 4 personas con escenarios muy oscuros y terroríficos. Tendrás que ingeniártelas para conseguir herramientas y armas para poder descubrir qué sucedió en el pasado, poder escapar de subterráneos infestados de monstruos que su único objetivo es capturarte a ti y a tu equipo, e intentar escapar de ellos para poder sobrevivir. Esperamos con ansias su llegada en el 2019. El desarrollo de la partida se situará en la ciudad de Seattle. Ahora el personaje principal del juego será Ellie, de 19 años. Su agilidad será su punto fuerte. Ellie se moverá en silencio entre las áreas del juego, pudiendo tomar las armas de los cuerpos y crearlas, derribando finalmente a sus contrincantes. Su éxito dentro de una pelea será mantener el equilibrio entre un gran ataque y un sigilo para conseguir finalmente un ataque muy real. El modo multijugador se mantendrá en esta segunda entrega. Este prometedor juego saldrá en el 2019 para PlayStation 4. Finalmente, estos han sido nuestros elegidos. Esperamos haberte saciado el hambre de videojuegos de zombies. ¿Cuáles son tus preferidos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!